¡Se va la primerita! Y el amor que te di, hoy ha muerto para siempre Yo sé que morirás nuevamente hacia mí Pero será muy tarde, porque ya te olvidé Pero será muy tarde, porque ya te olvidé ¡Ahora va! Y el amor que te di, hoy ha muerto para siempre ¡Se va la segundita! ¡Media vueltita! ¡Media vueltita! Yo sé que volverás nuevamente hacia mí ¡Media vueltita! ¡Media vueltita! ¡Media vueltita! ¡Media vueltita!